¡Bitch! Necesito que se decidan, chicos. Ya vamos a hablar por qué. ¡Hola, Nicolos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolos M. ¡Ah! Se me rompió el pantalón. ¡Bienvenidos a un nuevo video! En serio, se me rompió. O sea, si pudieron ver. Pero es que es como inapropiado, pero se me rompió acá. Igual este es el pantalón con el que me la paso en la casa, así que normal. Bueno, chiquitos. El día de hoy voy a reaccionar a... Mi Mayla Remix. Y voy a decir del alias... Chicos, empezando que ni siquiera puedo pronunciar bien el apellido y ustedes me dicen que lo pronuncio mal. Pero para mí es Esposito y ustedes me dicen que es como Espósito. O sea, no sé. El caso, chicos, es que ayer hice una dinámica por comunidad en la cual les he preguntado como ¿A qué canción quiere que reaccione del alias Espósito? Espósito. Y es muy chistoso porque todos fueron como... O sea, en los comentarios todos me decían como... Ay, en mi mala ya casi no canta. Debería reaccionar a Ego. Debería reaccionar a Histeria. Pero literalmente mi mala arrasó. O sea, la votación tuvo más de 580 votos. En los cuales mi mala tiene el 56%. Pero no todas son malas noticias, bebés. Obviamente voy a reaccionar a las cuatro canciones que les propuse. Lo que pasa es que voy a reaccionar en el orden en que ustedes las votaron. Eso quiere decir que hoy solamente voy a subir la reacción a mi mala. Quiero enviarle un súper saludo a Bianca Silva, que aunque votó por tu novia, me dijo que quería un saludito. Para Bianca, amo que tengas el nombre de una de mis drag queens favoritas. Para Ale Barrera, que aunque dice que ama con su vida mi mala remix, sabe que en esa Lali no canta. Entonces no canta mucho. Entonces espera que reaccione a las demás también. Cariño, sorpresa, lo voy a hacer. Y para Javier Pacheco, que me dice que es mi súper fan, que es un súper Nico Lovers. Javi, te mando un súper abrazo y un súper beso. Si no te has suscrito a Nico Lovers, también te invito a que lo hagas ya mismo por allá abajo para recibir las reacciones más divertidas de YouTube. Además que me puedes recomendar reaccionar a tu artista favorito. ¿Qué estás esperando para unirte a la familia de los Nico Lovers? Mi mala remix. Ellos son los hijos de Ricardo Montaner, porque siento que sí quieren parecer a Sebastián Yatra. ¿Cuántas personas hay en esta canción? Karol G, Becky G, Leslie y Lali. Ella es Karol G, ¿cierto? ¡Oh, my gosh! ¡Amo cómo está! ¡Ay! En este video aparecen Calle y Poche en el original. ¡Eso sí me acuerdo! ¿Esa que vi fue Lali? ¡Oh, mi miopía me traicionó! ¡Yas! ¡Bitch! ¡Yas! ¡Amo esa ponytail que tienes! ¡Estás súper perra! ¡Yas! ¡Bam! ¡Amo cómo está! ¡Se ve! ¡Wait! O sea, ahora sí entiendo cuando ustedes me dicen que no salía nada y esa última imagen estaba demasiado linda. ¿Le vieron ese close-up a su cara? Esta es como la perra de las perras. No, calma, ya me confundí porque ella sí es Karol G. ¡Bitch! ¡Bitch! Necesito más tomas de Lali. O sea, estoy reaccionando a ella. Pero ustedes sí me han dicho esto. Aunque estoy feliz porque todas me están sirviendo demasiados looks. So, um, am. ¡Ah! ¡Ah! Mis looks favoritos están entre Lali, la primera que salió. Y definitivamente el tercer lugar, si está para esta Karol G. Es que, chicos, no sé diferencia. ¡Ah! Ella es... ¡Yas! ¡Uh! ¡Esa ponita y el de ella me mata! ¡Uh! Oye, en Sin Pijama se le ven las bubis más grandes. ¡Yas! ¿A ti te gustó mala? ¡Uuuh! ¡Yas! ¡Uh! ¡Amo esa ponita y el de ella! ¡Es vainas o cosas! ¡Decídense, bebes! ¡Uuuh! La primera era Lesslie y ya la confundí con Karol G. ¡Sorry, babes! ¡Yas! ¡Yas! ¡Amo la idea de que ellas mismas estén grabando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Lali, ya! ¡Amo esta cosita de peluchita que tiene! ¡Uuuh! ¡Me encanta cuando se ponen bien perras! ¡Yas! ¡Final y una toma de todos juntos! ¡Chiquitos! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Por fin reacciono a mi mala! Me la habían pedido por mucho tiempo. Y el video está súper cool. Además que me gusta que... Va a sonar súper raro, pero que haya más mujeres que hombres en el video. Pero, dicho esto, sí me faltó más de Lali. O sea, estoy reaccionando porque estoy haciendo como reacciones a Lali espósito. Espósito. Y pues, ustedes sí me han advertido, pero en serio fue muy poquito. Comparado como con una Karol G. Aunque bueno, igual todas estuvieron como cámara. Y también voy a calificar como los looks. En primer lugar, chicos, en serio no me he decidido entre Lali y Leslie. Y Leslie, ¿por qué? Porque su outfit está súper simple, pero esta ponytail con el adorno está muy poderosa. Y el de Lali porque me gusta mucho el fur. De terceras, definitivamente... Becky G. Me gustó como esta red que tenía. Y de últimas, va Karol G. Porque definitivamente no... O sea, como que me gustó su outfit, pero me pareció como demasiado disfraz y demasiado... So, no, honey. Además que siento que se salió mucho de la línea de los demás que eran negros. Déjame saber por allá abajo a ti qué tal te pareció este video de Mi Mala. Que obviamente, seguramente tú ya lo conocías. Porque yo a veces como que vivo bajo una roca y no conozco la música. Soy Nico y se me quieren todos, 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 todos mis redes sociales. Chicos, ya saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita los unos de los otros. Hasta la próxima, Nico Lovers. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!